¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de Barcelona. Soy Fernando Palomo y Mario Kempen me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Y el histórico Fútbol Club Barcelona enfrenta el Bayern Múnich. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Valverde, Bernardo Silva. ¡Aberts! Ahí queda la pelota en las manos de Roqueiro. Diogo Jutta, Kane. Harry Kane en la posesión. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Ya han perdido la pelota. Rodrigo. Dos oportunidades de Rodrigo. Ya estábamos por gritar el primero del partido y no fue para el Bayern. A veces la suerte tiene que jugarte una buena pasada. Esta vez fue una gran jugada, pero no hubo suerte. Valverde. Van Dijk. Pedri. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Kane. Diogo Jutta. Hay un tiro libre para el Bayern Múnich. Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no, pero no sé. Pedri. Qué buena acción. Ahí está el brazo. ¡Bol! Se tiró, lo fue a buscar, metió la cabeza y convirtió en una maravilla. Ahora, repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba, ni estando todo el defensor en el ámbito. Entretenido hasta ahora. Aún no acir estamos. Emerson, cinco minutos más, controla la pelota y sigue. ¡Remote! ¡Ahí está el colapso! ¿Qué hizo este muchacho? Prendó todos los botones. ¡Le salió una joya! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que ahí. Y conecto la pizarra 2 a 0. Final del primer acto en este estadio. Es el turno para que el Bayern Múnich comience la segunda mitad y nos ponemos las pilas. ¡Gran maniobra de este jugador para recuperar! ¡Entusiasmadísimo va el arco rival! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Gran posse puede ser! ¡Esto es penal, Mario! ¡Es increíble! ¡No se pueden cometer estos errores! ¡Esto termina en gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pegó esa pelota! Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. ¡La diferencia es más amplia todavía! ¡Trizo cero! ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Gonzalo Guedes! ¡Toni Kroos! Controla Makelele. ¡Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich! ¡Les quedan 20 minutos al partido! ¡Diogo Jutta! ¡Lo que se viene a continuación es un tiro libre para el Bayern! ¡Rodrigo ahí está! ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! ¡Balverde! ¡Phil Foden! ¡Sigue manejando la pelota pegadita al pie! ¡Llegó a poner fin al juego! ¡Rafael Barán decide reventar la pelota! ¡Llegará el momento de apagar todo en dos minutos! ¡The fourth official has indicated there will be a minimum of five minutes of added time! ¡Hay cambio en el Barça! ¡Valverde! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ya ha terminado el partido! ¡Es todo por hoy! ¡Buena actuación de este equipo local! ¡Señores! ¡Cómo no lo han afectado! ¡Tuvieron un partido espectacular! ¡Y trabajaron muy bien durante la semana!